¡Idiota! Si no te gustas, guátenme eso, este es tu problema, ni déjame pasar. ¿Cuánta visita de su piedra le puede aconsejar? ¿Qué que no haces? ¿Cuánto lo que he hecho y lo que hice ayer? O aunque yo te lo he escuchado, no lo podría sentir, debería estar como es. ¡Idiota! Si no te gustas, guátenme eso, ese es tu problema, ni déjame pasar. ¿Cuánta visita de su psiquiatra le puede aconsejar? ¡Idiota! 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 No hay nada más, no hay más tiempo No hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más ¡I'm going for it! Another day, another night Another excuse for him to fight It's not a fucking rainstorm The peaks of the sky, just shouting about No hay nada más, no hay nada más Can't live it all in any more time No hay nada más, no hay nada más Tracing and go back, I'm going for it No hay nada más, no hay nada más Can't live it all in any more time No hay nada más, no hay nada más Tracen en el back, I'm going more Don't wanna hear you screaming, you are Don't wanna see you crying anymore Go such my life, boy Show me the way you are Go such my life, I'm going to hear you Just listen to you I'm going to hear you Let's listen to you Let's listen to you No tens res avui, no tens res avui Què collons m'està passant? Quina merda! No tens res avui, no tens res avui Què collons m'està passant? Vull sentir la criatura, ho he de sobreviure Perquè ara, no tens res avui, si he de plorar o riure Jo sentir, he de furat sense cap senyal T'oblidar, no m'ha passat, no penso a punzar Don't hear you, no tens res avui Què collons m'està passant? Quina merda! No tens res avui, no tens res avui Què collons m'està passant? Vull sentir la criatura, ho he de sobreviure Perquè ara, no tens res, si he de plorar o riure Vull sentir la criatura, sense cap senyal T'oblidar, no m'ha passat, no penso a punzar Girona te collona Girona te collona Plena de torres de collons Plena de fills de putes cabrons Vull sentir la criatura Pertullo siutat! Pertullo siutat! Girona te collona Perlu siutat! Perlu siutat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!